¡Cantorrico! 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 Cuando el alma la ilumina, y la noche no se acaba, el sol de la mañana. La marea, la marea por siempre, y la noche negra se va a acabar, que los viajantes se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. Y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. Y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar. La marea por siempre, y la noche negra se van a atrasar.